Los líderes de la oposición, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, celebraron la más reciente postura del secretario de la Organización de Estados Americanos, quien exigió la realización de elecciones justas, libres y transparentes en Nicaragua, pero también elevaron alertas sobre la capacidad del sistema electoral del país. Si aquí no hay reformas electorales que son necesarias, estaríamos entonces en una situación gravísima de la posibilidad de un fraude electoral y que por lo tanto esa sería otra causal más para declarar ilegítimo a esta dictadura que de por sí es ilegítima. De no garantizarse las reformas que recomienda la OEA, el gobierno de Daniel Ortega podría declararse ilegítimo, según Almagro. Todos los sectores de la llamada disidencia nicaragüense apoyan la posición del secretario general de la OEA. La unidad nacional sostiene que hoy no hay condiciones para elecciones, sostiene que Daniel Ortega es ilegítimo y sostiene que en este país no podemos ir a elecciones para validar un dictador y mucho menos para que haya impunidad. Sin embargo, el diputado oficialista Luis Barbosa sostiene que en Nicaragua hay condiciones para las elecciones y que el partido Frente Sandinista se prepara para ganarlas. Por eso hablamos de la unidad, por eso hablamos de estar en los barrios para garantizar el triunfo del frente, porque ya conocemos a esos que están ahí, que andan pidiendo para que a este país no vengan los préstamos, a esos que están pidiendo sanciones contra nuestro país, que no lleguen al gobierno. A inicios del año el presidente de la Asamblea Nacional anunció que trabajarían una serie de reformas electorales, sin embargo a la fecha no han informado sobre los avances. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.